Me llamo Adolfo López de Cervantes y soy médico especialista en Medicina del Trabajo. Pues la especialidad de Medicina del Trabajo es una especialidad que se dedica a estudiar al trabajador toda la patología derivada del trabajo o relacionada con el trabajo y todos los aspectos bien directos, bien indirectos, que puedan influir sobre la salud del trabajador. Actualmente ejerzo la Medicina del Trabajo en la empresa En Aire. 100% para el cliente. Es el proveedor de servicios de navegación aérea y de información aeronáutica más grande de España y uno de los más grandes de Europa. Esta empresa está abierta 365 días al año, 7 días por semana, 24 horas. La Medicina del Trabajo que se ejerce aquí está muy cerca del controlador, muy cerca del trabajador de mantenimiento, muy cerca de todos los trabajadores de En Aire. La función principal del médico del trabajo en una empresa se divide en la vigilancia de la salud colectiva, y la vigilancia de la salud individual. Diseñamos los protocolos según la evaluación de riesgos por puestos de trabajo que desarrolla también Quirón Prevención, los técnicos de prevención de riesgos laborales. Estudiamos cada puesto de trabajo en profundidad, intentamos ver qué pruebas son las necesarias y las suficientes como para controlar esos aspectos de su salud. Luego está la puesta en práctica de todos los reconocimientos médicos, lo que se llamaría vigilancia de la salud individual, centrada en la persona. Hay también medicina asistencial, vigilancia de la salud colectiva también, la realización de memorias, estudios, campañas de vacunación, etc. La medicina del trabajo no es una especialidad que sea vocacional desde el principio. Uno de pequeño, yo de pequeño, siempre quería ser médico. Estar cerca de la gente, estar cerca de los problemas de la gente y poder intervenir en la vida de los demás de una manera muy directa. La medicina del trabajo me la encontré. Yo quería una especialidad en que pudiese tener trato directo con el paciente, tener tiempo y tener seguimiento sobre el paciente, ayudar a los demás a entender cómo su trabajo puede influir en su salud y ayudarle sobre todo a entender que el bienhacer de su trabajo con nuestro concurso puede llegar a prolongar su vida laboral libre de enfermedad, a jubilarse en unas condiciones de salud que le permitan disfrutar. Ese es el principal objetivo. La salud persona a persona, en el fondo, es el objetivo de todo médico. Digamos que de hacerle un traje a medida de prevención, en nuestro caso, un traje a medida de pruebas, teniendo en cuenta sus circunstancias, a veces incluso las personales, sus circunstancias de salud, sus circunstancias de trabajo, que entienda que tiene un aliado potencial en el que puede confiar. Trabajar con una empresa como Quirón Prevención, dentro del grupo de Quirón Salud, te permite trabajar con miles de empresas diferentes. Lo que te da también es el respaldo de miles de profesionales, de grandes profesionales. La medicina del trabajo, por ejemplo, no es nada sin la enfermería del trabajo. Aparte de con los técnicos de prevención de riesgos laborales, la coordinación es fundamental. Con los departamentos de gestión, cuando tienes que llamar para una incidencia, para solventar algo, pues tienes el respaldo de una cantidad inmensa de recursos, de centros de trabajo, y eso se logra en pocos sitios. Y Quirón Prevención, en ese sentido, es un apoyo inmenso, claro. Gracias. Gracias.